Salamanca, fácil, jornada de Ecuador. Batallones de gente de distintas épocas desafiando a la lluvia que cayó durante toda la mañana y por fin escampó. Aún así, como ser precavidos vale por dos, los espectáculos de calle y del peque fácil se pusieron a cubierto. El Teatro Eliseo se encargó de albergar el olor a madera que acompañó a Obvio de la compañía Lapso Cirque, un conglomerado de teatro y malabares que sorprendieron al público. Y los peques del festival completaron el aforo en Casa de las Conchas para ver a Bavo Royal, a su rey lunático y su trovador singular. Aquí la normalidad y la cordura están prohibidas. Pero fue la música, música y más música, el plato fuerte del tercer día del fácil. Los dos escenarios de la Plaza Anaya no daban abasto. Allí se pudo ver a Favx, una formación que mezcla indie, rock, grunge y post-hardcore. Y casi no había hueco para ver la fuerza y el magnetismo innegable de la argentina Nati Peluso y sus ritmos urbanos que ondulan los cuerpos. Se fue haciendo de noche en el fácil con el pop de Mucho y la electrónica alineada con gotitas de folk y hip hop de Instituto Mexicano del Sonido. Y para cerrar, una de las figuras clave del tecno español, Chimo Bayo y su inimitable puesta en escena arrancó los más explosivos recuerdos de aquellos que le bailaron hace años y sorprendió a generaciones más jóvenes que ya tenían ganas de cantar aquello que les habían contado. Uno, que no pare ninguno.